Música ¡Hiii! 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 Cuando se las en el ix de acá, estas manos tienen que estar en la lia. Entonces se puede abrir en la mía si ella está. se que está en la liga. Si le va a poner un lado en el cepo, si está en la raíz. Seguimos. ¡Hiii! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Miii ¿Puedes pensar que esto es el mejor? No Ahora, inhalando Ichi De arriba hacia abajo Sale el derecho Iiii Miii Jó Sō Iiii Miii Sā Iiii Iiii Ahora tira el ritmo, abro la mano y... Imagina esta mano abajo, como veis. Ahora ya tienes que sacar el té y empujar. Tira la mano. Subtitulado por Jnkoil